hola bienvenidos al nuevo vídeo de Resident Evil break file 2 jugando a la confrontación 3 vamos a tener que enfrentarnos a todos los jefes del file 1 y del file 2 lo conseguiremos no se sabe pero estamos aquí con persiguer y hola guys i'm really nice to meet you all i'm very glad to be here in this channel i love you all so much except for me a que bien tenemos a un americano con nosotros luego tenemos a jorito wow whatsapp en inglés otra vez y luego está el porif place hola carillos bueno alguien que hable en español pero que también es americana yo soy británica a británica claro que sí y como decía en otros vídeos anteriores a parte de este cada monstruo va a tener su intro y muerte así que lo hagamos por orden por favor yo voy a hacer el primer monstruo como no a ver qué tal me sale esperemos que no salga un zombi a importante para que no os pase como a mí hacer que todos los sonidos que no se acoplen al micro para evitar estas cosas y que si no va a pasar como a mí que tenéis que volverlo a hacer pero no pasa nada soy la última vez que aparezca esperemos a ver qué buena fe tienes de claro pues claro que sí no me vais a derrotar jamás los líquidos menstruales son su enemigo no lo decía por lo que sea con mi cuerpo no es que tenéis que saber regular vuestra voz que tenéis no en teoría está regulada con la tos también incluida como puede tener la tos bien puesta claro si tú vas a hablar si tú vas a hablar en nivel 60 pues también tos es en nivel 60 jajajaja ya está vale hay que tosar a nivel 60 apuntado como sé cuándo estáis tosando en nivel 60 a ver en la tele en la tele tenéis un volumen un número pues están al número 20 pues también tenéis que tosar al número 20 se comen a Yoko me han destruido esta vez la última vez segunda presentación de monstruo hecha por la servidora excelente es de 10 jajajaja eso también era un monstruo de fondo ¿no? sí bueno era más bien la multitud era el estadio me encanta hacer suena a lo grito a lo grito a lo grito no te entres ahí parada sí vale debo de avanzar ven aquí con tu vasquero si yo quiero déjame déjame buenorra no, no no voy a llamar a por el bichito como huye Yoko de mi Sí yo creo que ya te he dejado atrás Voy a adelantarte como sea No es mejor Que lo esperemos por aquí hablando de nuestras cosas Es verdad Dame un besito No, no, no Dejamos No te creas, si le está dando Mira, algo bueno Algo bueno que estoy notando En esta versión que estamos jugando es que aquí casi nos mataban Eh, muerte Muy bien, muy bien Está vomitando Ah, vale, mi siguiente Soy una buenorra que enseña el culito Es la zombie lesbiana Le encanta meter lengua No, porque también ha atacado a los tíos, así que le van las dos cosas Ah, siempre Me he hostiado toda la cara Tampoco ¿Sabes qué dijo? ¿Ya ves cómo me la dio el culito? Eh, vale, muy bien Me parece estupendo Ahí lo lleva Lengua del vicio Muy viciosa La petarda esta Ahora me como a Lisa Con lo buena que está Se me va el vicio ¿Quién era este? Hombre Está el que está en calzocilla Es que no se le ve No siento Mira, voy a hacerte la presentación que sea de la intro Yo hubiera hecho un plan de Aquí está Sí, es que Pero aquí ha desaparecido O sea, se ha visto medio segundo Sí, ya está Ya se ha ido El sex symbol No da No da para presentación Pobrecito El sex symbol No ha tenido su oportunidad Ya nos recrearemos en la muerte Eso sí Cuidado con el sex symbol Porque luego la segunda fase es puñetero Que es cuando hace los saltos de sex symbol 2 Eso es Saltos de sex symbol 2 Mira como se indigna con sus boxes Se ha quedado pequeño el calzoncillo hermoso Sí Se le ha puesto muy ajustadillo Si fuera una persona humana y con mejor aspecto Estaría perfecto, ¿eh? Como con la chica anterior, ¿no? Muerte, muerte Muerte Tío, es que no estaba preparada, Juanlu Pero que sea Au, me muero No, pero es la fase 2 Fase 2 Ahora aquí dice Pero tengo el boxer más marcado que el anterior Cuidado con los brazos Solo me da a mí Ah, que me cae Pero me he movido Y bueno, y antes Está pegando brazo Mira cómo se pone Polita agresiva Pero si es que no se queda quieto No se queda el cabrón Salto sexual Salto sexual Espera, que es que ahora va a saltar 4 o 5 veces Y luego ya se pierda Salto de que estoy bueno Va, 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 va Va ahí ¿Quién quiere lucir la seguida? Venga, venga, venga Oh, saltito Venga, venga, ahora De momento Estamos empezando mejor que el anterior Yo le estoy apuntando al paquete Debería ir Oye, no El paquete es muy importante Que no queremos que se desperdicie esa parte Ya me ha tenido que dar Decima que te decía todo lo del paquete Y me atacas Pervertido Eso es lo que te quería decir A él no le van los días Hablo Deja de volar Pero ¿Quién es guarrilla? ¿De qué hablas? Tú, tú Eres la guarrilla No ¿Quién va a ser? Percy Jerry Recordaros ese nombre Es la cerdilla mundial ¿Qué es la cerdilla mundial? La cerdilla mundial La que hace Eres el wei wei de los juegos El wei wei de los juegos Yo me tendría que haber llamado Wee wei games Bienvenidos a mi canal De wee wei games Wee Que te mueras ya Que te mueras Que pares ya de una puta vez Madre mía Los saltos wee wees Saltos wee wees Yo me voy a morir ya No, no te vas a morir Estás herida No te vas a morir Soy en danger Te voy a curar Te voy a curar Te voy a curar Epo, deja hacerme de reír Pero si yo no hago reír Si te he dicho que te he en danger No, pero es que lo has dicho de una forma tal Pero tan marcada de Que estoy en danger Y antes no sé cómo no me he muerto Venga A sprites Ya listo Aquí hay que curarnos A ver... Yo que no tengo una tapa Yo no tengo nada Nada de nada Espera que hay un sprites ¿No hay sprites aquí? Había pero ya no Sí, sí, aquí hay uno Os curo yo a vosotros Venga, va Vale, yo estoy en caution Jualu, hay otra técnica de hacer que ese spray sea infinito Estáis todos en danger Y a mí me ha dado 200 veces antes Ah, ¿me puedo curar entonces? No, 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 no Equípatelo y úsalo sobre nosotros Vale, pues a la puerta Luego va a hacer el spray a alguien Y que alguien lo use sobre ti A la puerta, chicos Bueno, es ahí Bueno, los tres Alisa, ¿tú también? Pero es que yo soy la que mejor estoy Me da igual que te vas a curar el trasero A mí no se puede definir nada Exacto Última egocentrista, ¿no? Yo soy la que mejor estoy En todo caso En todo caso Me podría dar tu spray Y yo darlo a los tres Que estáis fatal Sí Es verdad, Juanlo Claro, contra Pensadlo un poco Qué fuerte Qué fuerte Eso es Pero Kevin Te digo que puede ser infinito Si se lo das a alguien más Lo usa sobre ti Nada, quería ser yo El que os curará vuestros culillos Sí, sí, no No te preocupes Oye Muy mal La presentación del elefante Pero si no se ha visto Yo no lo he visto Eso digo yo No, no se ve Bueno, pues hago una presentación Ahora, ahora Bajando 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 Ahí Es que parece Una mezcla de dos animales a la vez De cerdo y caballo Sí, así como No, no, lo que acaba de decir antes Era de cerdo y caballo Ah, qué interesante Así es como hicieron los sonidos De los dinosaurios En Jurassic Park Por ejemplo Sí Sí, mezclaban sonidos Sí, mezclaban animales Claro Sí, era un tigre Un elefante Eponine está matando al elefante Por detrás ¿Cómo o no? Sí, porque es un punto Muerto Pensaba que sí Pero no, me ha dado No, no, no Hasta que el culo de elefante Pero se la ha pensado Uy, uy, uy Se la ha pensado dos veces diciendo Es un punto de No, sí Era como un punto de mierda Porque él no me hacía nada a mí Cuidado No os dejéis golpear De esa manera Como la ha pasado a Cindy Porque puede ser muerte Segura Muertal, ¿verdad? Muerte Pero muerte Lo que pasa es que Cindy quería revolcarte Ah, dios Eh, muerte, muerte Ah, bueno, eras tú, ¿no? No da igual No da igual Yo hago del siguiente Que es mi horóscopo Sí Ah, es verdad Y el mío también Mmm, qué poderoso Viva los Leo Como Juanlu Que me comen Ajá Eran mío Están las leoncitas por ahí Ay, pobre Yonko Que no la dejan Dejarla en paz Pero qué lejos estáis, ¿no? Uuuh, tú tranquilo Que también te devoraremos O sea, te Sí Tenéis para todos Carnaza Ah, me han matado Mamá Ya está, murió Venga Espera que te ayudo yo Con un momento, ¿eh? No me hace falta Ningún ayuda ¡Ay! Independiente Pero qué fuerte Es que tenéis que haberlo visto Como me ha rechazado Y su voz No me hace falta ¡No! No cuesta una mujer Fuerte e independiente Pero es que yo no lo hacía en ese sentido Joder Arriba las mujeres Claro que sí Arriba, arriba Nada es machismo Y más equilibrio para todos Oye ya Para que luego Ya que en los gameplays Nos dice cosas serias Oh, he muerto Y viva el equilibrio ¡El equilibrio! ¡Vamos! Muy bien Es que no me sale ruido No, sé que te queda bien Los bichitos Y pensar que esto se nos van las cabezas A ver Mírame Mírame ¡Ostras! Hay spray, hay spray aquí Eponín Yo tengo, yo tengo ¿Qué es? ¿Competencia de quien le cura antes? ¡No! No, 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 yo que sé Estaba al lado Pero no puedo A ver Madre mía Es que hasta los bichillos Chiquitinos Parecen jefes Son un cuñazo ¿Este quién era? Lo has hecho con ritmo Lo has hecho con ritmo En plan Es una canción La canción del Es el tema del Tyrant Toma, Epo Bueno, espera Cúrese, señorita Si se ha curado Yo tengo aquí Una hierba Verde doble Bien, ya se ha curado Uy Casi nos lo tragamos tú y yo Si no, ahora está detrás mía Estaba haciendo el ataque de Rabón ¿El ataque del Raúl? Sí Eh, baile sexual Con mis manitas Aerobic Mira, tiene ahí un pen Para detrás mía, eh He estado cecao en ir detrás mía Venga Muérete Bien Muérete Vale Mutación de cuerpos sexuales Aquí tenemos que hablar todos, ¿no? Hay un ¿Se pone? ¿Eso digo yo? Ah, cierto, no Porque tiene un montón de cuerpos Claro, claro Era el monstruo Era el monstruo que le gusta ser deseado Cuidado, la caca Oh, caquita No, no, ha tirado sus fetos No, no, no No me vais a destruir con estos cuerpos tan perfectos Ya, Yoko Venga, venga Cuidado, Yoko, que recibe ese golpe Madre mía Te lo he dicho He encontrado un objeto supersexual que necesito tener Un objeto muy sexy No vais a destruirme estos bomberos y policías que he capturado ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Oh, ya ves tú Hola, toma ya ¿Cómo que no? Derrótalo bien Vale, he sido yo Oh, me derrito con tanto cuerpo delicioso Oh, 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 oh Hermanos, hermanos ¿Qué pasa hermano? ¿A quién matamos primero? Hermanos, estamos aquí reunidos Nos atacan Vamos a por ellos Soy el hermano superior La jodiste hermano superior Ole, ole Esa arma de Cindy, eh Toma ya Venga, aquí viene, aquí viene el mejor Aquí viene Paco Pepe Sí, Paco Pepe Venga Os voy a destruir, nena No quería llamarte así Os voy a destruir, nenas No Tío, le ha sentado fatal, eh, el nombre Dios, me está jodiendo Bravo He muerto con dignidad Claro Ya, ya, ya Pues nada, sí, exacto El gameplay más corto de Resident Evil Break No os podéis quejar, eh Like por esto, suscripción Y los links de interés de cada uno de ellos Debajo de la descripción ¿Queréis decir algo como el más corto de Resident Evil Break? Sí, sí, sí Yo quiero desearle a la persona que está viendo esto Que tenga un buen día Oh, qué bueno Muy bien, muy bien Y que no tenga estreñimiento Y comer muchas verduras Y mucho arroz No, que eso que Que eso que Depende Se estreñe, se estreñe Usar siempre preservativo Luego, luego, luego quítalo De que Cuando yo he dicho Que tenga un buen día La persona Me he arrepentido Pa' qué Ah, sí Pa' qué Pa' qué Pa' qué Consejos del día Pa' que luego digan Que no doy consejos guays No hagáis bullying Besitos Y que vaya muy bien el día Chao, chao Nos vemos Chao, chao En el En el Elimination, ¿no? En el siguiente gameplay Sí Muy divertido Ya veréis Ya veréis Gracias